Que lo mejor es consultarle a la gente, preguntarle a la gente, porque los senadores del PAN no les consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes. ¿Ustedes creen que les consultan? No se le va a llamar consulta, porque tiene que buscarse el marco legal apropiado, tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, desgaste. Bien, presidente, gracias. Este, sí, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces, no, así no saldría carísimo. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos. Pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos, 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 honorario. Amén.